A ver, un segundo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por asistir a este evento que estamos organizando en UTEC, que es el Open Day. En esta sección de la carrera de Ingeniería Ambiental voy a compartir algunas experiencias en el formato Demo Garage con ustedes. Procedo a compartir mi pantalla. A ver, a ver, un segundito. Ya. Listo. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes el Demo Garage de Ingeniería Ambiental y específicamente de Biotecnología Ambiental, que es la especialidad que tengo. Voy a explicarles muy brevemente en qué consiste la biotecnología ambiental, cómo se enmarca dentro de lo que es ingeniería ambiental y cómo se utiliza para solucionar problemas ambientales. Entonces, empezamos a revisar lo que probablemente ya ustedes conocen si asistieron a la charla de carrera, con qué son problemas ambientales. Pero es básicamente la contaminación de sea agua o suelos por actividades, consecuencia de actividades humanas, ¿no? Como en este caso, la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, sean los recursos madereros, especies hidrobiológicas, sobrepasa pues la capacidad del ecosistema de restaurarse. Lo que probablemente muchos de ustedes ven todo el tiempo en las noticias, la, digamos, la tira de residuos, la acumulación de residuos, que podrían ser biodegradables, pero si se emiten en cantidades mayores a lo que el ecosistema puede absorber y regenerar, pues es un problema bastante serio. La pérdida de biodiversidad sea por pérdida de hábitat o por algún efecto de nuestras actividades humanas en los ecosistemas, la desertificación, la eutrofización, que es básicamente la contaminación de cuerpos de agua como compuestos, por ejemplo, residuos de nuestros fertilizantes, que hacen que sobrecrescan especies, como en este caso, microalgas, fitoplactos, que producen sustancias tóxicas que afectan a la fauna residuosa. Entonces, todos estos son problemas ambientales y lo que busca la ingeniería ambiental es desarrollar soluciones científicas y tecnológicas que puedan proteger, recuperar, corregir, mejorar las condiciones de vida de todos los seres y su medio ambiente, de manera que podamos contribuir al desarrollo humano sostenible, que garantice una mejor calidad de vida para las personas sin dañar, sin comprometer el medio ambiente y la sostenibilidad de las especies y medios físicos que residen en el cerebro. Dentro de este concepto amplio de la ingeniería ambiental, ¿dónde encaja la biotecnología ambiental? La biotecnología ambiental es una sub, digamos, categoría de ingeniería ambiental que utiliza sistemas biológicos. Siempre que se utilicen sistemas biológicos, seres vivos a sus partes, para remediar entornos contaminados, sea suelo, agua, aire, y desarrollar procesos que sean más amigables con el entorno natural. Lo que se conoce como tecnologías verdes, alternativas de compuestos que pueden tener valor en el mercado a compuestos que actualmente se comercializan que causan daño al ecosistema. Más recientemente se entiende que la biotecnología ambiental utiliza procesos biológicos modernos, ¿no? Toda la tecnología del ADN, etcétera, para proteger, medir, restaurar el medio ambiente, ecosistemas, y contribuir también al desarrollo humano se haga de manera sostenible. Ok, entonces con ese preámbulo voy a compartir con ustedes algunas aplicaciones que tenemos en nuestro grupo de investigación en UTEC, específicamente desarrolladas en nuestro laboratorio de biodiversidad y biotecnología ambiental, acá les comparto algunas fotitos. Estos son los proyectos que actualmente estamos desarrollando, sea uso de herramientas de ADN para poder controlar el consumo o la comercialización de especies que podrían estar protegidas, en peligro de extinción, restringidas. La ventaja de estos métodos biotecnológicos es que te permite no solo monitorear al individuo completo, sino también sus partes en la cadena de suministro. Y eso es una herramienta súper poderosa que facilita el control de eso que les mostré como problema ambiental, que es la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, o de sobre todo especies que están en peligro. ADN ambiental también nos permite monitorear de manera más exhaustiva el impacto que tienen nuestras actividades humanas en el medio ambiente, en este caso medir el impacto de la minería aurífera de pequeña escala en Madre de Dios, que sabemos todos que es un problema bastante serio. También poder medir la presencia y prevalencia de especies como unas bacterias llamadas cianobacterias en cuerpos de agua, que pueden afectar la calidad del agua potable que se abastece en las ciudades. Y finalmente, el proyecto que les voy a hablar un poco más hoy es el monitoreo, por el contexto en el que estamos todos todavía viviendo, esperemos que se acabe pronto, del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 en nuestra localidad, que es el monitoreo que es el monitoreo de SARS-CoV-2 en los sistemas de alcantarillado, que es lo que les voy a contar un poquito más, y para presentarles este proyecto, hemos hecho un video que muestra todos los pasos y todas las consideraciones e impactos que tiene este trabajo. A ver. Hola, soy Mónica Santamaría, profesora del Departamento de Ingeniería Ambiental. Yo me especializo en biotecnología ambiental, que es el uso de herramientas biotecnológicas para monitoreo ambiental y solución de problemas ambientales. Y hoy les voy a contar uno de los proyectos que tengo en mi portafolio, que es la detección del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 en aguas residuales. Pero antes de explicarles cómo funciona este proyecto, vamos a ver cómo los chicos colectan el agua residual en campo. Lo que acaban de ver llegar son las muestras de agua residual que estamos colectando en distintos puntos de Lima y que también vienen de Arequipa. ¿Qué hacemos con esas muestras? Pues en esas muestras tenemos el virus, el SARS-CoV-2, que viene de personas que pueden estar enfermas, personas que son asintomáticas, personas que son presintomáticas, que se van a enfermar después. Pero, ¿cómo las analizamos? El proceso de análisis tiene tres etapas. La primera, tenemos que concentrar ese virus, porque en el agua residual está muy diluido. Y eso lo hacemos con una filtración que realizamos aquí en la cabina, con todas las medidas de bioseguridad. Una vez que tenemos las partículas concentradas, purificamos el genoma del virus, el ácido nucleico del virus, con un proceso que se llama extracción, purificación de ARN. Una vez que tenemos todo el ARN, la tercera etapa involucra amplificar selectivamente ciertas partes del genoma características del SARS-CoV-2, con una técnica que se llama RT-PCR, o PCR. Y con esta prueba, lo que nosotros podemos saber es cuánto virus hay en esa muestra que ha llegado. Y con varios cálculos matemáticos, podemos saber qué grado de virus hay en toda la población en una zona, en un área de drenaje. Por ejemplo, colectamos la muestra de un colector que tiene todo el agua residual, de Miraflores, San Isidro, ¿no? Entonces, sabemos cuánta población vive ahí y podemos calcular cuánto virus hay en esa localidad. En Lurigancho, en Comas, en San Martín de Porres, tenemos mapeada toda la ciudad de Lima. Tenemos mapeado también Callao, tenemos mapeado Arequipa. Y con estos análisis, nosotros podemos ver en tiempo real, digamos, la cantidad de personas que podrían estar infectadas con el SARS-CoV-2 en cada momento. Y esto es muy útil porque nos permite hacer un monitoreo bastante amplio, ¿no? De cómo está la pandemia en estas localidades. Estoy realizando mis prácticas super profesionales acá en el proyecto, el cual considero que es muy importante para el ministerio, ya que estamos ayudando al control de la pandemia. Este proyecto me está ayudando a saber en qué quiero trabajar en el futuro y saber qué me gusta. Siento que estoy saliendo más preparada para la industria, ya que lo que estoy aprendiendo acá lo voy a aplicar ahí. Como pueden ver, la carrera de Ingeniería Ambiental tiene muchas aristas, pero que buscan todas atacar un problema común, que es lograr la sostenibilidad. Entonces, si lo que a ti te interesa es trabajar para un mundo más sostenible, un mundo mejor para nosotros y para los animales y todos los ecosistemas que habitamos en él, Ingeniería Ambiental es la carrera para ti y nos vemos pronto en UTEC. Muy bien, entonces, en este video resumen bastante detalladamente cuál es el proceso que seguimos para este proyecto, ¿no? Entonces, recolecamos la muestra en distintas zonas de la ciudad, de Lima, Callao y de Arequipa, estratégicamente seleccionadas. Ahí entra todo lo que ustedes estudiarían en Ingeniería Ambiental para saber dónde tomo la muestra, conocer cómo es el sistema de alcantarillado, el sistema de tratamiento de aguas urbanas. Y con eso podemos medir el SARS-CoV-2, pero así como medimos el SARS-CoV-2, podemos medir otros bioindicadores que nos dan una idea del estado de salud y hábitos de la población que habita en las ciudades o en los pueblos, ¿no? Entonces, con esto ahora les voy a compartir algunos de los resultados que hemos obtenido en este proyecto que es de bastante impacto, para que tengan una idea del impacto que pueden tener ustedes trabajando en Ingeniería Ambiental, no solo en la universidad, sino también en la sociedad. Esto, por ejemplo, es los resultados de carga viral por mililitro de agua residual que obtenemos en las distintas áreas de drenaje. ¿Qué van a saber es qué es un área de drenaje cuando estuve en Ingeniería Ambiental? Es básicamente una zona de la ciudad, esta es Lima y Callao, que colecta el agua residual de una población que nosotros podemos saber qué población es, ¿no? Entonces, nosotros sabemos toda esta zona que es de tanta aguada, tiene tanta carga viral, y cómo evoluciona en el tiempo. Nos da una resolución espacial temporal, cómo está esta pandemia, ¿ok? También podríamos hacer el monitoreo en colectores, que son zonas más acotadas, si queremos saber cómo va la carga viral por distrito, ¿no? Entonces, nosotros cogemos distintos distritos de manera estratégica, zonas como turísticas, zonas donde están los hospitales y así, y podemos saber cómo está evolucionando la pandemia en esas localidades, obviamente, asociada a la población que reside en esas localidades. Y eso es lo que hemos venido haciendo todo el año pasado. Lo mismo para Arequipa, podemos ver cómo va subiendo y bajando la carga viral en toda la ciudad, analizando el agua residual en las plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Que colectan de toda la ciudad, y podemos ver también cómo está evolucionando en los distintos distritos. Claro, si tenemos infinitos recursos, podemos mapear, pues, con más resolución, ¿no? Todo depende, pero básicamente escogemos los distritos que nos van a dar más información, como las zonas más turísticas, y así, vamos monitoreando a lo largo del tiempo, y emitimos las alarmas a los responsables de establecer las políticas de salud, ¿no? Para mejor controlar esta pandemia. También podemos ver por población, y estos gráficos que se usan en otros países también, nos permiten saber con anticipación si estamos entrando o saliendo de una ola de contagios. Como, por ejemplo, esta fue la segunda ola, ¿no? Esto es a principios del año pasado en Lima, Callao, en Arequipa la segunda ola se dio un poco después, y nosotros la podíamos ver con anticipación. Y para que vean cómo es Ómicron, esto es data de hace una semana, dos semanas, donde pueden ver que la ola que teníamos el año pasado, cómo se ve en relación a lo que ha pasado ahora con el ingreso de Ómicron en la ciudad, ¿no? Es increíble, y muy valiosa la data que nos da el agua residual, ¿no? Y además, para poder validar esta información, nosotros contrastamos estas mediciones con la data del sector salud, y vemos que hay bastante correspondencia. En lo que imagines, estamos midiendo en el agua residual ingenieros ambientales, que antes no se pensaba, ¿no? Es primera vez en Perú que se está usando esta herramienta de monitoreo del agua residual para obtener información valiosa para toma de decisiones, y cómo se corresponde con los indicadores del sector salud. Y el agua residual es la data de toda la población. La mortalidad también, pero por ejemplo, con incidencias, ¿qué pasa si no llega la apuesta médica, si no llega la prueba molecular a donde tú vives? Entonces, no apareces en los registros del sector salud, pero sí apareces en el agua residual, lo cual hace que este proyecto sea tan valioso. ¿No? Entonces, podemos también aquí anticiparnos a las olas de contagio y tomar acciones de prevención. Y finalmente vemos cómo la vacunación ha afectado, ¿no? Sobre todo el índice de mortalidad, pero también la carga viral del agua residual, salvo, bueno, en Omicron igual estuvimos volando, pero lo bueno es que ahí sí no se dio ese nivel de mortalidad que fue anteriormente con las otras dos olas de contagio que sucedieron en las localidades evaluadas. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles. Yo me quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener sobre los otros proyectos que hacemos en el laboratorio, sobre este proyecto o cualquiera de las posibilidades que tenemos en la carrera de Ingeniería Ambiental. En mi especialidad, como les dije, es en Biotecnología Ambiental, que puede atacar los problemas desde una perspectiva interesante. Y con esto les agradezco mucho por su participación en este taller de Demo Garage. Y quedo atenta a cualquier consulta. Acá tienen un código QR, que si pueden escanear, los lleva a una encuesta sobre este Demo Garage, igualmente en este enlace. Con esto quedo atenta a sus comentarios. Voy a dejar en este slide por si tienen alguna pregunta sobre los otros proyectos que tenemos en curso. Bueno, gracias Mónica. Acá hay dos preguntas en YouTube. Si primero la universidad cuenta con los equipos o tecnologías para el estudio, uno de esta rama de la biotecnología. Claro, claro que sí. Acá, bueno, en nuestro laboratorio de biodiversidad y biotecnología ambiental, contamos con todos los equipos para hacer biología molecular aplicada a temas ambientales. Si no, no podríamos hacer el proyecto de SARS-CoV-2. Tenemos termocicladores, espectrofotómetros, cabinas, etcétera, para poder realizar estos análisis. Voy a dejar de compartir. Y por último, ¿cuáles serían las siguientes etapas de estos proyectos? O sea, ¿en qué terminarían? Bueno, el proyecto de SARS-CoV-2, este ha sido una etapa inicial en la cual hemos estado desarrollando los procedimientos y validando los procedimientos. Ahora va a entrar a una etapa de employment, o sea, de implementación a nivel nacional, que está siendo liderada. Y debo aclarar que este proyecto es una iniciativa del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Sanamiento, y financiada por la Cooperación Suiza, en la cual han participado muchas entidades, incluyendo las EPS de cada ciudad, Cedapal y Cedapar. Y estamos entrando a una siguiente etapa, que es llevar este estudio a todo el país, a distintas localidades de todo el país. En el caso del estudio sobre agua residual, sobre SARS-CoV-2 en el agua residual, y lo importante es haber generado las bases en Perú de algo que ya se hace en otras partes del mundo, incluso desde 1940, ¿no? Es el monitoreo de aguas residuales para entender la propagación de algunas enfermedades o de algunos otros bioindicadores, por ejemplo, como el uso de narcóticos, que es algo que también se hace bastante en distintos países. Cualquier cosa que queramos conocer sobre el estado de salud y los hábitos de una población, se puede estudiar a través de las aguas residuales, y esto es algo que se hace desde ingeniería ambiental, en colaboración con otras carreras, ¿no? Eso es, Flavio. No sé si responde la pregunta, y muchas gracias por las preguntas. Sí, muchas gracias, Mónica. No sé si hay alguna otra inquietud, si no podríamos mostrar nuevamente el video de la carrera o del proyecto. Ya te lo publico. Perfecto. Gracias. 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 Hola, soy Mónica Santa María, profesora del Departamento de Ingeniería Ambiental. Yo me especializo en Biotecnología Ambiental, que es el uso de herramientas biotecnológicas para monitoreo ambiental y solución de problemas ambientales. Y hoy les voy a contar uno de los proyectos que tengo en mi portafolio, que es la detección del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Bueno, muchas gracias nuevamente por su asistencia a este evento. Y bueno, los esperamos para cualquier consulta aquí en UTEC y especialmente en Ingeniería Ambiental. Con esto me despido y muchas gracias nuevamente por asistir. Gracias.